Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Usted como usuario, todos somos usuarios del sistema de salud en nuestro país, los 3 millones o 3 millones 400 uruguayos. ¿Y usted está satisfecho en su institución de salud? ¿Usted qué demanda? ¿Ha cambiado la relación médico-paciente? Bueno, son infinidad las preguntas, obviamente, para hacerle a nuestro invitado, el doctor Osvaldo Barrios. Él es el gerente comercial y gerente de marketing de Casmu, con además un máster en dirección de servicios de salud. Doctor Osvaldo Barrios, un placer. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, Osvaldo, ¿cuál es el modelo de consumo del usuario del sistema de salud? Bueno, modelo de consumo es una palabra de la mercadotecnia, ¿no? En realidad nos estamos refiriendo a cómo usan y qué esperan los usuarios de los servicios de salud. Exacto. Exacto. ¿Y qué es lo que demanda más el usuario de los servicios de salud? Bueno, ha habido un gran cambio, es innegable, en los últimos 10, 12 años, ha habido un gran cambio en el modelo de consumo de los usuarios de salud en nuestro país. ¿Qué demanda más? Bueno, quiero referirme un poquito al cambio, de repente, antes, porque no es un tema menor. No. El tema del cambio tiene que ver un poco también con el cambio cultural que opera en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo. Sin duda. Que tiene que ver con la sociedad de la información. El usuario es un usuario mucho más informado, mucho más conocedor de sus derechos. Está clarísimo, Osvaldo. Hoy creo que buena parte de los usuarios están empoderados con mucha información. Y te pregunto, ¿cuestionan al profesional y van con esa información que, por ejemplo, sacan de Google al sanatorio y lo cuestionan al médico? Sí, totalmente, totalmente. Bajan muchas veces información de Google, de patologías que quieren tener y asisten a las consultas en policlínicas con información. Y sí, interpelan mucho al médico. No sé si lo llegan a cuestionar, en algunos casos sí. Eso ha desembocado en dos fenómenos, te diría yo, complicados en la medicina, que son, uno, la judicialización de la medicina. Sí. El hecho de cuestionamiento y no estar de acuerdo. Terminan, en muchos casos de deterioro de la relación médico-paciente, terminan en la justicia, Osvaldo. Sí, 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 sin lugar a duda. El otro fenómeno es ese, es el deterioro de la relación médico-paciente y el cuestionamiento por parte del usuario, de todo, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con los elementos diagnósticos. Los algoritmos diagnósticos tienen una lógica progresiva. Los médicos van pidiendo, un poco en función de lo menos invasivo y lo que tenga la mejor relación y la sensibilidad adecuada de los exámenes. La gente muchas veces solicita exámenes de entrada que no son los que se pueden pedir. Claro, claro. Se me ocurre, ¿pueden ser estos tres de los pilares del sistema de salud que demanda el usuario? Infraestructura, tecnología y humanismo. Bueno, doctor, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Es un triángulo de valor que aplicamos casi todos los servicios de salud. En el caso de Casmo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el humanismo, hacemos mucho hincapié en los 3.000 profesionales que trabajan. ¿3.000? Sí, trabajan 3.000 médicos, servicios técnicos médicos, 3.000, y que tienen el valor agregado que ingresan los cargos asistenciales, digamos, se ocupan estrictamente por concurso. Ah, mirá, qué importante eso que estás diciendo, por concurso. El concurso. El concurso para lo que son servicios técnicos médicos y no médicos. Después, en los aspectos tecnológicos, ni que hablar, es muy importante, uno de los pilares fundamentales de la medicina actual es la tecnología, que la ha hecho mucho menos invasiva, mucho más rápida, mucho más precisa, inclusive. No solamente lo que tiene que ver con lo estrictamente asistencial, sino que lo que tiene que ver con la facilidad de acceso a los usuarios a través de la... En el caso de nuestro, por ejemplo, que tiene una app en la que se saca sangre a las 7 de la mañana y a las 10 ya tienen los resultados de los exámenes, por ejemplo. Claro, claro, claro. En la app, algo que antes tenía que ir a buscar resultados, llevárselos al médico. Sin duda. Hoy el médico ya cuando los lleva ya los tiene en la computadora. Hay una cantidad de elementos de la tecnología que aportan a lo asistencial, sí, a la medicina, digamos, pero a todo el entorno y a la accesibilidad. Osvaldo, ¿y el usuario también se fija en la infraestructura del sistema de salud? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. De estos 10 años que usted hablaba, a la fecha había un retraso importante en todo nuestro sistema sanitario nacional. Y todo el mundo ha tratado de ponerse a tiro con lo que es la infraestructura, generando, primero, infraestructura en el primer nivel de atención, donde vive y trabaja la gente, la puerta de entrada al sistema de salud, desarrollando centros médicos. En el caso nuestro, una cantidad de centros médicos a los barrios muy funcionales y de cero, y aparte equipándolos con tecnología y con especialidades, acercando la medicina a la gente. Y después, ya lo que es el segundo nivel, en el caso nuestro, también inauguramos un sanatorio nuevo con tecnología de última generación, accesible, con una puerta de última generación, un laboratorio. O sea, los servicios de apoyo son muy importantes también, la parte del laboratorio y de imaginología. Cambo tiene un proyecto de concentración sanatorial, tenía cuatro sanatorios. Ahora todo lo que es la internación de adultos se concentra en una única torre que inauguramos hace poco y que es muy funcional, muy moderna y muy linda. Si te pregunto un porcentaje, por ejemplo, ¿me podrás contestar qué nivel de satisfacción hoy tiene el usuario del sistema de salud y, a contrario, censu, de insatisfacción y por eso va a la justicia? En general es bueno el nivel de satisfacción del usuario de la salud de nuestro país. Te diría que por encima del 85%. Hay una encuesta obligatoria que se tiene que hacer, que lo pide el regulador, que es el Ministerio de Salud Pública, a todos los prestadores. Se hace anualmente, se hace sobre distintas instancias. Por ejemplo, un año se monitorea el primer nivel de atención, al año siguiente toda la parte de internación. Todo, ¿no? Desde la alimentación, la seguridad, la limpieza, la atención, la rapidez. Hay una cantidad de indicadores que es lo que en su conjunto nos dan un nivel de satisfacción altísimo. Nosotros en Casmo tenemos un nivel de satisfacción muy alto por encima del 90%. ¿Por encima del 90%? Sí. Después se tiene el tema de la... No todos los casos, obviamente, terminan en la justicia. No. Hay una insatisfacción ahí que es media dura, vinculada con las demoras. Hay una cultura de la inmediatez muy importante también. Sí. No siempre está vinculada estrictamente a la atención sanitaria, sino que es lo que lo rodea, ¿no? Todo ese trámite por el cual la gente tiene que circular para llegar, para acceder a un servicio de salud. Muy bien. Doctor Osvaldo Barrio, es un placer realmente. Igualmente. Haberte tenido más profundo conocedor de los servicios de salud y vuestra institución. Te tenemos en cualquier momento por acá, ¿eh? Claro, es lo que sí. Vamos al cierre. Presento Casmo. Más cerca de tu vida. Presento Casmo. I know this guy who used to sit and play video. Gracias. ... ?